Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Soy Adri Muñoz. Para hoy tenemos el kit pulsera, fósiles y concha. Este kit tiene el código 23193 y lo pueden comprar en nuestra página www.variedadescarol.net. Bienvenidos. Para el kit de pulsera fósil necesitamos los siguientes componentes. Herraje concha, herraje ovalado, nylon por metro y la sarta fósil de 4 milímetros. Bueno, aquí en la tabla de diseño, que también la encuentran en nuestra página, hacemos un pre-hormado de la pulsera, divido el fósil que ustedes tienen en el kit en tres partes iguales, igual que el nylon, lo recorto en tres partes, así, y empiezo a ensartar. Voy a ensartar 16 piedritas. Para que las piedras no se salgan, en esta punta voy a colocar el bitstopper. Es una herramienta muy necesaria que nosotros todos debemos tener. Así no se salen las piedras que voy a ensartar. Después de haber ensartado la mitad de las tres partes del nylon, así, así, entonces empiezo a pasar estos separadores. Así, aquí ya terminé. Entonces, ahora sí, coloco los otros 16, las otras 16 piedras. Y así hago las otras tres tiras. Para que vaya quedando así, miren. Así va quedando. Luego pasamos la otra por aquí y también la llenamos así. Voy a utilizar otro bitstopper para que no se me desbarate. Tomo esta. Paso el nylon por aquí. Y así. Y empiezo a llenar de nuevo. Aquí ya terminé de pasar las tres tiras. Ahora vamos a terminar haciendo los nudos correspondientes. Los hacemos individualmente. Voy a emparejar un poquito aquí el nylon. Y los nudos ya saben cómo los hacemos. Uno. Perdón. Hacemos una vueltica. Dos vuelticas. Y la tercera la sello así. Con este nudo que hacemos, no hay necesidad de aplicar pegante. Porque el mismo nudo sella los otros dos. Y abrimos estas dos tiras y hacemos así. Y cortamos. Bueno, aquí ya hemos terminado la pulsera. Aquí ya le hemos hecho todos los nuditos. Ahora vamos a colocarle el dije que va en el centro. Como son 15 pasadores, en el octavo, que es la mitad, vamos a colgar esta conchita. Entonces contamos, mira, tres, seis, ocho en este. Y ya está listo, ya está listo. faltó abrir un poquito más esta argolla 3, 6, 7, 8 cierro y esta es la pulsera esos quedan así pero cuando ustedes se la coloquen ya va a quedar parejita entonces vamos a mostrarla recuerden que cuando uno se va a colocar una pulsera de nylon no la estira porque la revienta se rueda a la hora de colocarla ustedes la ruedan es más fácil, dura más el nylon y corre menos riesgo de reventarse aquí tienen la pulsera bueno espero les haya gustado espero vernos también muy pronto con otro nuevo diseño recuerden nuevamente que todos los kits y los materiales que ustedes deseen para elaborar sus propios accesorios los pueden encontrar en nuestra página web www.varidadescarol.net recuerda suscribirte a nuestro canal Varidades Carol TV encuentranos en todas las redes sociales Facebook, Google+, Instagram y Pinterest comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!